¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Yeshua es el Mesías? Este es el Antimesías, el que niega al Hijo y al Padre. Y todo espíritu que no confiesa a Yeshua no es de Elohim. Y este es el espíritu del Antimesías, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, es la última hora. Y así como oíste que el Antimesías viene, también ahora han surgido muchos Antimesías. Por eso sabemos que es la última hora. Pues muchos engañadores han salido al mundo, que no confiesan que Yeshua ha venido en carne. Ese es el engañador, el Antimesías. Porque se levantarán falsos Mesías y falsos profetas. Y mostrarán señales y prodigios, a fin de extraviar de ser posible a los escogidos. Pero cualquiera que blasfeme contra el Ruach HaKodesh, no tiene jamás perdón. Sino que es culpable de pecado eterno.